¡SALVE FERNANDO REY! 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 cosas e intuir que hay algo escondido, algo que espera que hagamos el esfuerzo de alcanzarlo. Y bueno, y es realizar ese esfuerzo, es decir, de alguna forma la palabra literaria siempre es una palabra crítica, que se revela contra las convenciones, que se revela contra los tópicos, que trata de ir más allá, de tender puentes hacia ese otro lado, abrir puertas que están cerradas. Es decir, esa es la misión, digamos, de la literatura. Es decir, yo he citado muchas veces, seguro que me has oído citarlo más de una vez, el cuento de Barba Azul, esta muchacha que, en fin, a la que le prohíben abrir allí una puerta y sin embargo ella desde ese momento solamente vive para encontrar la manera de entrar en ese cuarto misterioso y ver lo que oculta. La vida está llena de cuartos cerrados, que en el fondo son todas esas preguntas que nos hacemos y que no tienen una respuesta inmediata. Y hay un sinfín de preguntas a nuestro alrededor. Y de alguna forma vivir es hacer vivir esas preguntas y tratar de encontrar una respuesta. Bueno, tú has dicho muchas veces que desafiar lo prohibido, llegar a lo desconocido, está dentro de nosotros y palpita constantemente. En efecto, porque hay una parte de nosotros mismos que no conocemos, una parte de más esencial. Probablemente nuestra verdadera vida nos es en... hay una parte de ella que nos es desconocida. Y de alguna forma nos está reclamando. Es decir, hay una vida dormida en cada uno de nosotros, ¿no? Que espera ser despertada. Y entonces yo creo que esa tarea de despertar esa vida oculta, ese lado en la sombra, ¿no? Es una tarea no solamente del escritor, es una tarea de cada uno de nosotros, del que quiera vivir de verdad, es decir, y en su totalidad todo lo que es, ¿no? Y somos muchas cosas. En nuestra vida caben muchas cosas. Yo recuerdo siempre esa frase y ese cuento precioso de las mil y una noche, ¿no? El que realmente lo que se nos dice es que ninguna vida cabe en una sola historia. Para contar una vida necesitamos muchas historias. Cualquier vida, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ninguna cabe en una sola historia. Y entonces, claro, hay que encontrar no solamente la historia que estamos contando a los demás, sino esas otras que no les llegamos a decir. Algunas veces porque las desconocemos y otras porque no queremos confesarle la verdad de lo que somos. Confesar la verdad de lo que somos. Te escuché una vez en Madrid, en una conferencia que diste, decir que toda mujer, todo hombre oculta algo. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Y en el fondo, fíjate, la literatura tiene muchísimo que ver con esto, con este trato, con lo oculto, ¿no? Con esta búsqueda del secreto. De alguna forma piensa que, por ejemplo, para que nos interese una historia, en esa historia tiene que haber algo que no terminamos de entender. Y la escuchamos o leemos el libro que cuenta esa historia, esperando, digamos, desvelar el secreto que oculta. Pero en la vida también es así. Es decir, cuando nos encontramos con alguien, entonces ese alguien siempre es, en parte nos es desconocido, en parte guarda un secreto que queremos descubrir, ¿no? Es decir, y si no es así, pues obviamente no nos interesa nada. Entonces, para que nos interese, realmente tiene que sernos desconocido, ¿no? Porque si no, ¿por qué nos iba a interesar? ¿Qué nos iba a llevar a querer ir más allá y mirar más allá de la apariencia, más allá de lo que muestra, ¿no? Y querer asomarnos a ese otro lado. Y ese otro lado se guardan las cosas más interesantes, pero a veces también las cosas más terribles. Cuidado, ¿no? Te recuerdas lo que pasó con el cuarto de Barbazul, que estaba lleno, con aquella cuba llena de los trozos, de los cuerpos, de las mujeres que había asesinado, ¿no? Qué horror. Sí, sí. Este último libro tuyo, Y que se duerma el mar, está dedicado a Gabriel. ¿Quién es? Bueno, Gabriel, pues es mi nieto. Es decir, tengo una hija y ha tenido un niño que ahora tiene seis meses. Y bueno, fue curioso porque en esta novela, sucede una cosa curiosa que le voy a contar, personal, muy personal, porque mientras escribía esta novela, esa novela cuenta la... Es la historia de María. De la Virgen. María de Nazaret, es decir, la historia de la Virgen, su infancia, su adolescencia, la aparición de los ángeles, y luego su embarazo. Y la novela termina justo cuando el niño va a nacer. Entonces, lo que cuento es toda esa historia, la historia de su infancia y luego de su embarazo. Y entonces, mientras estaba escribiendo esta novela, mi propia hija se quedó embarazada. Entonces, claro, este fue un hecho muy importante en el desarrollo de la novela, porque entonces la historia, digamos, del embarazo de María, cobró una importancia, digamos, especial, en función de que, claro, de que era algo que yo mismo estaba viviendo de una manera muy cercana. Y de hecho, cuando hay varias páginas dedicadas a contar, digamos, el embarazo, las sensaciones que tiene una mujer cuando está embarazada y cuando siente por primera vez al niño del interior de su cuerpo, es decir, cuando le siente moverse, las preocupaciones que tiene acerca de qué va a ser, quién es exactamente esa criatura desconocida, que está dando vida en su propio cuerpo, pero que a la vez es alguien separado de ella, alguien distinto a ella. Entonces, bueno, la verdad es que todos esos pasajes están muy inspirados en las cosas que me contaba mi propia hija, porque yo naturalmente la tiraba de la lengua y le decía, cuéntame, cuéntame. Y entonces, bueno, de alguna forma, por lo tanto, es el embarazo de María, yo creo que es el embarazo de todas las mujeres, cómo lo viven, cómo viven ese momento, que es un momento realmente especial, intenso, yo creo que uno de los momentos más fuertes, digamos, que se puede vivir en esta vida, sin ninguna duda. Y bueno, y preguntarse en el fondo por esa historia, que es la historia de la maternidad, el nacimiento de un niño, pues es preguntarse por el mundo, preguntarse por la vida. Cuando un niño nace, el mundo vuelve a crearse de nuevo, y asistimos, digamos, al nacimiento del mundo. En tus novelas, en tus cuentos, en tus narraciones, a mí me ha parecido siempre percibir que eso de la muerte a ti no solo no te gusta nada, sino que te revelas absolutamente que no quieres ni oír hablar de ella. Completamente, si me revelo contra la muerte, sí, sí, no entiendo a los que tratan de decir que la muerte es algo biológico, y por lo tanto, desde el punto de vista de la razón, pues es algo que hay que asumir, que hay que asumir como un hecho inevitable, porque forma parte de la naturaleza. Tal vez forma parte de la naturaleza, pero yo pienso que en el pensamiento del hombre hay algo incompatible con la idea de la muerte, claramente. Y la prueba la tenemos cuando una persona querida y cercana se muere. Entonces ahí vemos cómo esa persona, a pesar de haberse muerto, a pesar de no estar en el mundo, a tu lado, de haber desaparecido, es decir, que su presencia se haya diluido en el aire, sin embargo sigue ahí, sigue de alguna manera misteriosa llamándote, sigue acudiendo a los lugares a los que solía ir, y de alguna forma, de una manera intuitiva, la sigues esperando que aparezca en tantos momentos. Bueno, toda la literatura de fantasmas, que a mí me atrae mucho, en el fondo habla de esto, habla de esta pervivencia de las personas que queremos, a través de nuestro recuerdo, a través de nuestra memoria, a través, digamos, de nuestros sueños. Entonces, creo que en el pensamiento humano hay una incompatibilidad con la idea de la muerte, y yo creo que en gran parte todo el pensamiento religioso surge de ahí. En el fondo el pensamiento religioso, básicamente, trata de dar una respuesta a la idea de la muerte, y decir que la muerte no es verdadera. Entonces, bueno, me parece una de las locuras más hermosas de la religión, precisamente, es esa. O sea, cosas como la resurrección, la idea de la resurrección, cosas como decir que la muerte no existe, que la muerte se puede vencer, de alguna forma. Bueno, forma parte de ese pensamiento, que es el pensamiento religioso, que en el fondo es el mundo de los relatos, el mundo de la fantasía, el mundo de la imaginación, que es donde probablemente vivimos de verdad. Yo creo que nuestra verdad no cabe en nuestra vida real. La realidad es muy pequeña, y entonces, la verdad de lo que somos no cabe enteramente en esa vida real, y hay que necesitemos ese otro territorio, que es el territorio que explora la imaginación. La incertidumbre, las certezas, eso sí que es un pulso. Y qué poco nos gusta la incertidumbre. Preferimos movernos en un mundo de certezas. Claro, por ejemplo, este libro, que retomo, es un personaje que pertenece al mundo de la Biblia, de los evangelios, que es María. Claro, lo bueno que tiene María es que es un personaje, es una criatura, que en los evangelios apenas se cuenta nada de ella, mucho menos de la infancia. Bueno, algo en los evangelios apócrifos se cuenta algo más, pero en los evangelios, en fin, más canónicos, no se cuenta prácticamente nada. Bueno, es la madre de Jesús, y en ese momento, digamos, después de contarte cómo nace ese niño, es decir, se la abandona, y la historia que se cuenta es la historia, digamos, de Jesús. Pero de ella no se cuenta nada, ¿no? Y claro, la medida en que hay un montón de silencio en torno, digamos, a su vida, pues entonces eso como narrador me ha permitido imaginarme cómo podría ser esa vida. Siendo respetuoso absolutamente con el personaje, pues yo no he cambiado la historia. No he cambiado absolutamente para nada, porque además eso no me gusta hacerlo. Es decir, si tú coges un personaje que pertenece, digamos, al mundo del mito, al mundo del relato, tienes que ser respetuoso con esa historia. Hombre, bien es verdad que puedes darle a hacer una lectura especial y contar cosas que no se conocen de ella, ¿no? Bueno, fundamentalmente por eso lo haces, ¿no? Pero entonces yo lo que me ha servido este libro es para coger este personaje, esta criatura tan deslumbrante, ¿no? Y arrancarla un poco de ese mundo de la doctrina y llevarle al mundo del relato. Y el mundo del relato es el mundo de la libertad, claramente. Es un mundo donde todo está abierto, donde cualquier cosa puede suceder. Y por eso este libro, de una manera misteriosa para mí mismo, porque yo no lo tenía previsto, es decir, se ha transformado en una especie como de fábrica de sueños, un libro lleno de miles de relatos, de miles de historias, ¿no? Que yo no sabía que las iba a escribir, que es un poco como si esta criatura me hubiera llevado de la mano por territorios que yo no sabía que estaban ahí, ¿no? Y me hubiera mostrado lo amplio, lo rico, lo diverso, lo increíble que puede ser el mundo. ¿Qué es lo que más te fascina del personaje de María de Nazaret? Bueno, no lo sé, me fascinan muchas cosas. María es una mediadora, una mediadora entre el mundo, podemos decir el mundo de lo divino, el mundo de lo humano, o, si queremos decirlo de una manera menos enfática, del mundo del sueño, el mundo de la fantasía y el mundo real. Entonces, esa zona intermedia es en la que vive. Y a mí los personajes que me interesan son esos. Por lo tanto, esos personajes, de alguna manera, están llenos de locura, porque ellos lo que hacen no cabe enteramente en la razón, es decir, van más allá de la razón. Hay una frase muy hermosa de un poeta israelí que dice algo así, que donde tenemos razón no crecen las flores. Entonces, hay que abandonar esa idea de tener razón y cuestionarnos a nosotros mismos, ir más allá de lo que sabemos, de lo que creemos saber, y, bueno, de esa manera, abrirnos a algo diferente. Entonces, los grandes personajes del relato tienen este poder, el poder de llevarnos a otro lugar. El poder de Alicia en El País de las Maravillas, a través del hueco del árbol, te lleva a un mundo completamente distinto. El poder de Peter Pan, esa maravillosa novela de Barley, que de pronto aparece en esa casa, y a través del vuelo y de la ventana, se lleva a los niños y a Wendy, hacia esa isla misteriosa, que es la infancia perdida, que es la isla de nunca jamás. Todos los grandes personajes de las grandes historias, de los grandes cuentos, tienen el poder de llevarnos a otro lugar con ellos. Y yo creo que María hace todo esto. Por eso aparecen los ángeles en su vida. ¿De dónde vienen los ángeles? No vienen del mundo real, vienen de otro mundo. Piensa el papel que ha tenido, incluso en la literatura, la figura de María en los sermones de San Bernardo, es decir, la figura de María en los milagros de Nuestra Señora de Berceo. ¿Recuerda cuando María, ese milagro precioso de Margarita a la Tornero, resulta que ocupa su lugar? Mientras Margarita se marcha por ahí, porque tiene un amante y es una monja, y se va a vivir allí su locura, pues María, para que no se den cuenta, es decir, asume su figura y cubre esa especie de momento de locura hasta que ella puede regresar y finalmente la deja sin que nadie se haya dado cuenta de a dónde ha ido. Por eso digo que era una figura mediadora, un hada, de alguna forma, que concedía tus deseos. Y a mí siempre me atrajo mucho. La verdad es que el personaje de María es un personaje que siempre me ha atraído profundamente y, bueno, fui siempre muy devoto de ella, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en nuestro país es muy difícil hacer entender, digamos, a la gente que esos temas son temas importantes y que hay que tratarlos. Es decir, todo el mundo, por ejemplo, de nuestro catolicismo, qué duda cabe que hemos vivido en un mundo que es así, es la cultura católica. Pero la cultura católica, el problema que tenemos en nuestro país es que como ha sido representada por lo más retrógrado y ha cumplido ese papel tan verdaderamente siniestro, ¿no?, por el papel que ha cumplido la Iglesia y que en parte sigue cumpliendo, ¿no?, en parte, hay una parte que no, ¿no?, pues entonces uno ha provocado una especie como de rechazo masivo, de tal manera que parece que no se puede tocar absolutamente ese tema. Pero claro, eso es una cosa que pertenece a nuestra cultura y que pertenece a nuestra vida. O sea, estas son historias de mi infancia y entonces el escritor se nutre de esas historias y yo vuelvo a ellas precisamente por eso, porque son las primeras historias que me contaron y que me contaron las personas que yo más quería, que eran mi padre y mi madre. Yo empecé esta noche hablándoles a ustedes de Gustavo, que es como una llama al viento, que el viento no apagará, pues esa llama, esa llama. Gustavo, muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, por sacudir nuestras certidumbres. A Gustavo, eso de zarandear las cosas, le gusta mucho. Sí, sí. Mira, hay un poema, hace poco se ha muerto esta gran poeta polaca, que la dieron el premio Nobel, Wislava, sin bosca, ¿no? Sí. Entonces, esta mujer tiene, toda su obra es maravillosa realmente, pero hay un poema, que bueno, no sé si voy a citarle bien, ¿no? Que dice algo así como, no siempre tenemos alma, nadie la posee sin pausa y para siempre. Fíjate qué hermoso, es decir, hay que hablar del alma, hay que recuperar esa palabra, que parece que es una palabra proscrita o prohibida, ¿no? Porque nombra ese lado del misterio, ese lado de la intensidad, ese lado del auténtico, de lo verdadero, pero el alma siempre se está escapando, nunca la podemos poseer, aparece en determinados momentos y enseguida se va. Por eso dice en el poema, no siempre tenemos alma, y es verdad que no siempre tenemos alma, solamente la tenemos en algún instante especial. Y yo incluso me atrevería a decir que hay muchas personas que no la tienen nunca. Recuerda aquella palabra tan preciosa que también la hemos dejado de lado, que ese es un desalmado, ¿no? Sí. Es un desalmado, es una palabra perfecta, que podríamos aplicarla probablemente a mucha gente. Bueno, supongo que incluso los más grandes desalmados siempre hay algún momento en que el alma les visita. Pero debemos aspirar a que el alma nos visite, porque ese es el momento que de verdad merece la pena. Bueno, pues ojalá el alma nos visite semana tras semana aquí en Palabras a Medianoche. Ojalá. Y nada más, gracias por acompañarnos, por estar ahí y por esperar que llegue este momento, semana tras semana. Hasta dentro de unos días. Buenas noches. Salve, Fernando Rey, que tu venida, que tu venida A unos les da la muerte y a otros la vida A unos les da la muerte y a otros la vida A unos les da la muerte y a otros la vida